Humo, fuegos y chispas detonaron los protocolos de emergencia esta mañana en el Hospital Chávez de Listezón, a donde acudieron de inmediato carros de bomberos, unidades de seguridad y un gran número de ambulancias para trasladar a los pacientes internados. Afortunadamente, esto no fue necesario. Salva a guardar la vida de los pacientes, médicos, enfermeras, familiares y personal en general, fue la primera reacción que tuvieron quienes laboran en el Hospital Ignacio Chávez. ¿Y lo evacuaron rápido? Sí, mi esposa y las enfermeras actuaron muy bien. Poco antes de las nueve de la mañana de viernes, fuego y humo encendió las alarmas en el segundo piso del Hospital Ignacio Chávez de Listezón y de inmediato se aplicó el protocolo de evacuación. En pocos minutos, la calle Benito Juárez, ubicada por el área de urgencias, se convirtió en el sitio de resguardo para alrededor de 110 pacientes atendidos en el área de medicina interna y hospitalización. De inmediato, el Hospital Chávez quedó rodeado por una decena de ambulancias de diferentes instituciones dispuestos a trasladar a los pacientes de mayor urgencia al Hospital General o a donde se necesitara. Los paramédicos estuvieron en todo momento listos, sin embargo, no fue necesario. En camilla, en silla de ruedas, canalizados con suero y un poco asustados por el ir y venir de las unidades de emergencia, ambulancias, policía municipal, bomberos, los pacientes comentan que el humo y el aroma a quemado los alertó. Estaba apretando mucho humo ahí. Sí, rápido, porque ahí a mí iban a hacer el procedimiento que me hagan a mí una parasintesis, pero me sacaron cuido. Los pacientes agradecen y reconocen la pronta intervención del personal del hospital, quienes, sin dimensionar lo que estaba pasando, lo primero que hicieron fue ponerlos a salvo. Luego, luego, dijeron evacuar. Ahora sí, no, luego, ya tengo como cinco días. Unidades de bomberos, Protección Civil Municipal, Cruz Roja y la Dirección Técnica de Atención de Emergencias de Protección Civil Estatal atendieron la evacuación y determinaron en conjunto con bomberos que se trató de un conato de incendio provocado por una falla eléctrica y fuga de oxígeno de una de las líneas, la cual controlaron de inmediato. Y el área donde hubo el problema va a permanecer cerrado y se va a hacer un análisis un poquito más amplio al respecto de la instalación eléctrica en ese mismo nivel. Realmente las marcas señaladas en las paredes son pocas. Alrededor de las 10.30 de la mañana, concluida la inspección de las unidades de emergencia, fueron ingresados los pacientes a un área segura. Primero los que estaban en camilla, posteriormente los del área de urgencias en silla de ruedas y por último quienes esperaban una consulta en las áreas afectadas. Con imágenes de Ramón Ballesteros, informa para Telemax, Brenda Hernández.